México, F. Guión con el objetivo de impulsar el turismo nacional, México otorgó la categoría de Puelos Mágicos a 10 nuevas localidades, una etiqueta que ya comparten con otros 111 lugares del país. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, destacó que los Pueblos Mágicos se han convertido en un pilar fundamental de la oferta turística de México, así como en un motor de crecimiento económico, de desarrollo local y regional, y bienestar social para muchas familias. Las localidades a las que se le ha otorgado este nombramiento cumplieron con todos los requisitos que establece el programa, creado para destacar a aquellos pueblos con atributos simbólicos, leyendas, historia y hechos trascendentes que los hacen atractivos para el turismo. La riqueza de México El programa fue instituido por la Sectur en el año 2001, y desde entonces se ha fortalecido para mostrar al mundo, y a los mexicanos la extraordinaria riqueza histórica, cultural y natural de estos lugares, así como la calidad y calidez de los habitantes de dichos pueblos. Durante este sexenio, 2012 y 2018, el gobierno mexicano ha lanzado dos convocatorias en las que se han evaluado 159 localidades que expresaron su deseo de convertirse en pueblo mágico. Asimismo, se han invertido 3 mil 400 millones de pesos, 180 millones de dólares, de forma conjunta con estados y municipios para proyectos de mejora en las localidades, como cableado subterráneo, mejora de imagen urbana, mercados y señalización turística, nuevos pueblos mágicos Plaquepaque, estado de Jalisco Comunfort, Guanajuato Melchor Musquiz, Cahuila Guadalupe, Zacatecas Compostela, Nayarit Simapan, Hidalgo Nombre de Dios, Durango Amealco de Bonfil, Querétaro Aquismón, San Luis Potosí Bustamante, Nuevo León.